Burbujas de cristal 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 Toma coña con una que torna bien sexy Se quita su ropa, se pone mi jersey Dice que mi aroma la pone bien crazy Me gusta pa' baby, le gusto pa' sugar Quizá lo consiga, no es nada la taruga Me cae de madruga, se queda tres días Les dice en su casa que está con su amiga Me puso en el muro que la hiciera mía Me mandó un mensaje con fotografía Se lo contesté y la miré el mismo día Yo solo quería andar de caliente Checarle el aceite, aventarle un palenque Pero pa' mi suerte que andaba de buenas Que chula viejona cayó pa' la cena Bebimos champaña y azúcar morena No fuimos al gym pero valió la pena Ya hicimos el cardio pa' todas las emas Burbujas de cristal, y yo le rey chapalín Burbujas de cristal, de cristal Burbujas de cristal, y yo le rey chapalín Y yo le rey chapalín, y yo le rey chapalín Burbujas de cristal, y yo le rey chapalín Burbujas de cristal, y yo le rey chapalín Make it rain, make it rain, make it rain, make it booty clap De Biggie do la botella Bien despacito dándole un besito, ella solo me quiere pa' ella Súbete al coche y nos vamos por allí, chingamos bajo las estrellas Qué rico chingo con ella Cuando le pego en la narda bien duro le gusta como se le sella Yo soy su criminal, el que con burbuja cristal en la aurora boreal Le hago sentir especial, esa es cosa real y bien fenomenal Fúmele, tómele, mueva su bure pa' que Dr. Billy te cure No hay nadie que lo censure, tómale y mueva su bure Brincando en la cama y el cuarto lleno de humo Fume, fume, fume y ella está moviendo el culo Yo soy como Superman y ella es una pornstar Y ella es una pornstar Y toma Purple Rain Puntú pas de cristal, y yo le ran Chapolin Mujer, 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 mujer Me te pones de la Me te pones de la Me te pones de la